Desde tierras europeas llega la prensa francesa, una cafetera que también es conocida como cafetera de pistón o émbolo. Sin lugar a duda, una gran aliada para la preparación de un excelente café. Esta cafetera está compuesta por un recipiente resistente al calor, un filtro metálico y una tapa que contiene un émbolo o pistón. Ahora vamos a ver cómo usarla. Lo primero que vamos a hacer para la preparación es precalentar el recipiente. Otro paso muy importante es purgar el filtro. Esto lo vamos a lograr introduciendo el pistón y sumergiéndolo en el agua caliente con movimientos lentos. Vamos a utilizar para esta preparación 100 ml de agua por cada 7 gramos de café. En este caso vamos a preparar dos tazas. Entonces usaremos 200 ml de agua con 14 gramos de café. Una vez precalentado el recipiente, retiraremos el agua. Para esta preparación usaremos café matiz escarlata, un café de tostión oscura y de molienda gruesa, características ideales para este método. Es recomendable siempre guardar nuestro café en un recipiente hermético, preferiblemente refrigerado, para así conservar todos sus atributos y toda su frescura. A continuación, vamos a verter el agua sobre el café de forma lenta y circular. Mezclamos para que todas las partículas de café entren en contacto con el agua y así lograr una uniformidad en nuestra bebida. Tapamos y esperamos 3 minutos a que se produzca la infusión. Ahora bajamos el émbolo lentamente y de manera uniforme y podrás ver cómo se va filtrando el café. Cuando el pistón llegue al fondo, hemos terminado nuestro proceso. Sirve el café y disfruta de momentos agradables con esta deliciosa bebida.